Nos trasladamos de inmediato a Puno en esta parte del país. Una audiencia judicial cambió el pedido de captura por el de comparecencia al dirigente Aymara Walter Adubiri. En el presente caso nos remitimos a la resolución de mandar detención judicial para eliminar en contra de mis defendidos. Advertimos que no existe una debida motivación. A raíz de la orden de detención preventiva que testaba sobre el dirigente puneño Walter Adubiri, en Puno se llevó a cabo la audiencia judicial para cambiar dicho fallo por el de comparecencia. Durante la audiencia se pudo notar una gran cantidad de simpatizantes de Adubiri. La prensa causó algunos incidentes, pues al llegar tarde a la audiencia algunos periodistas dificultaron la labor de los magistrados. Finalmente, se oficializó la revocatoria de la orden de detención preliminar. La decisión estuvo a cargo de la sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Puno, por lo que en Lima Adubiri pudo dejar las instalaciones de Panamericana Televisión, medio de comunicación en el que permaneció por más de 30 horas. Gracias por ver el video. No, 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 no te preocupes. No, 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 no. Gracias por ver el video.